La vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del sector del Muellegin y Villarreal muestra su preocupación por la situación que afronta el sector del Cristo Petrolero con los habitantes de calle. La más reciente queja tiene que ver con la quema indiscriminada como la del pasado domingo cuando bomberos voluntarios debieron atender la emergencia allí registrada. Es que aquí nosotros tenemos una lucha porque los habitantes de calle han venido apropiándose del sector y le toca a uno como comunidad estar pendiente de nuestros sitios turísticos de Barranca, pero que los hemos estado perdiendo debido a la delincuencia, debido a tanta gente habitante de calle que ya no sabemos ni qué hacer con ellos. Es una lástima que nuestra Barranca esté así deteriorando. Por fortuna las llamas fueron controladas y la situación no pasó a mayores. Necesitamos que nuestro señor alcalde se pronuncie, mire esto, mire esto, y no les basta para, en estos días llegó un habitante de calle con una barra para robarse esta platina que está acá, se la iban a robar. Y esa que está allá, mire, mire cómo está. Para completar, empezaron a... El llamado de los vecinos va dirigido a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto porque según manifiestan la situación se está saliendo de control. Me tocó llamar a los bomberos para que aparezcan.